Vamos a continuar por donde lo dejamos Básicamente Y lo dejamos Nada más terminarnos Nombraron Zain, dimos la asa de Sarcadia Y creo que ya Y creo que lo dejamos ahí Así que pues Vamos a continuar, supongo que empezaremos a explorar No sé si seguiremos la ruta principal O sea, las misiones principales O que haremos exactamente Vamos a ver que misiones tenemos Y en base a eso lo voy decidiendo Tenemos el de matar a Kematu Que bueno, terminaremos con esta La misión en tiempo de necesidad Pero es que lo veo un poco precipitado Hacerlo ahora El que ha mejorado nada, recuperarse tortigas También tendríamos que hacerlo También este Voy a investigar las leyendas de Por ejemplo de Galdur O la de O la de Águila Roja Tenemos que nadar Estas son complicadas, no es que sean complicadas pero están lejos Podríamos hacerlo, podemos darle una visita A ver si vamos a matar al líder bandido del campamento de las lunes silenciosas Vamos a darle primero a eso Empezamos por ahí Y vamos viendo Que sea lo siguiente Esto va a ser lo primero que vamos a hacer Porque el campamento está aquí al lado Si no recuerdo mal Y oye No vamos a ganar un dinerito con eso Así que Tendremos que matarlos y luego ir con Con Abenichi Para poder reclamar El oro De la recompensa A ver si está ahí al lado Y de paso podemos Podemos visitar alguna cosita por aquí al lado Vamos a ir por aquí que se tarda menos Voy a acercar Ya está He enfocado el micro a mí Espero que siga un poquito mejor No sé si apreciará o no No hemos ido al final de estos lugares Es verdad Sí, Maben es pino negro Pero no recuerdo por qué la conozco Esa mujer Sinceramente no lo sé por qué O sea Tal vez sea un personaje más o menos importante En En Riftan No, porque la La que gobernaba Bueno, la que gobernaba La que tenía el orfanato No era Maben Era Grelath Grelath, si no recuerdo mal, ¿no? Grelath Es que no lo sé Si estoy diciendo bien o no Sinceramente ¿Es de nuestro suicidio o qué? Aquí no pasó nada Bueno, esta es la tala ya Que destrozó Mir Murnir En la anterior batalla Y no recuerdo La primera vez que lo vimos Creo que también está ya destrozada Bueno, aquí está el cadáver De Mir Murnir todavía Ah, lo que pasa es que pasa mucho Pero tenemos que vender cosas Bueno No, bueno no Ay, vaya Pues lo lamento Pero sí Voy a tener que volver a la carrera blanca Es principalmente Vender las cosas Y obtener dinerito Qué mal Tenía que haberlo vendido antes Lo que pasa es que Como no me acordaba Vamos a intentar hacer esto rápido No está aquí la Ah, vale Estás aquí, mujer Vale, me parece perfecto Vamos a venderle Pues todo lo que podamos Que es poco A ver Armadura de hierro No me voy a impiar de la chonada Dos botas de hierro Guanteletes Y la armadura de carrera blanca Creo que no la quedé Recuerdo Pero no estoy seguro Y aquí tenemos muchas cosas Que no sé si se ven para algo O sea Los lingotes Estos sí Pero de momento No sé si se ven para algo Lo que sí estoy por hacer Es Bueno, gracias Es intentar irnos a Marcaz Si no recuerdo mal Que es la que está La que está abajo Bueno, si descas Bueno Es que me sale el mensajito en chat De que acabo de empezar a ver el streaming Y la cosa es que Yendo por aquí En Marcaz Esto es Marcaz, ¿no? O sea, Falkriz Que me diga Marcaz estaba ahí, ¿no? Esto es Marcaz Sí Yendo por Falkriz Si hacías tres misiones Ayudando a su gente Podías empezar a Hacerte la casita Entonces vamos a ir Al campamento Lo reclamamos el dinero O ya lo reclamamos más tarde Ya veremos Y nada más para Falkriz Para intentar hacer tres misiones No, no voy a dar tiempo En este streaming Porque no voy a poder estar Demasiado tiempo Hoy Y Y nada Lo dejamos medio empezado ¿Sabes? Intentaremos hacer Si puedo Intentar hacer una misión Dos Es que lo veo Más complicado Pero oye, ojalá Antes iba a ir por el camino Pero voy a dejar Voy bien por aquí fuera Este es el reno de antes Al que se me ha enfrentado Y esto pues es un dragón Spameado Es gracioso Es gracioso esto de De cómo spamean los dragones A veces que pueden spamear Bueno, me ha llegado a ocurrir Que han spameado En Al lado del cauce buscoso O sea, pero en la En la puerta Vale, ya estamos aquí en la atalaya Y pasada Esta atalaya Deberíamos Encontrar No, esa fortaleza no Muy bien Entrega los objetos de valor No te destripo Como a un pe Mmm 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 Vale Vale Bueno, además también tengo A Lidia Para matarla Para matarla Bueno, para matar a este Armadura de cuero ¿Eh? La armadura de cuero es mejor Que la que llevo Si Es mejor Espérate que soy idiota Ahora Pues me la equipo Que extraño En serio Está diciendo que Una armadura de cuero Bueno, se ha cuero Tachonado Y reforzado Pero Es menos pesada Claro que un Con metal Pero Mejor No sé Parece extraño Pero vale Te lo compro A mí Se puede dormir aquí Vale Pues si seguimos el camino Encontramos que Aquí está Esta fortaleza Mmm ¿Aquí quién hay? Aquí eran Iba a decir Bribones Aquí eran Si no recuerdo mal También bandidos Ya no meteremos Otro día en él O en este lugar No recuerdo Cómo se llama ¿El fuerte? No, este no es Amol No recuerdo Cómo se llama este fuerte En fin Vamos a continuar Si no recuerdo mal En esta fortaleza Si es la que yo pienso Que es Que no me estoy columpiando Que lo digo miles de veces Pero es que es verdad Me columpio Muchas veces Pues si no recuerdo mal Aquí debería haber Un Un arma lunar Y además de eso Un libro del que aprender Ibas a hacernos algo Pero no sé Qué Ibas a hacernos algo Ibas a hacernos algo Bueno, me he caído solo Vamos a buscar Esta Rain de Nier Que está aquí escondida Ah, ahí está Que por Alguna Cosa extraña Hay que coleccionarlas Sigo sin saber el por qué No he encontrado Un O el uso A esto Vale, ahora vamos a intentar Gira derecha Voy a intentar ir por el camino Simplemente por si nos encontramos Algo por ahí, ¿sabéis? Que lo mismo no, ¿eh? Lo mismo no nos encontramos Absolutamente nada De hecho ¿No hay desvío? O sea, aquí hay un hito Para ir hacia algo Pero para ir A este lugar no hay nada ¿En serio? Qué triste Pues nada Pues voy directo Qué remedios Vale, pero Bueno, antes se veía El fuente El fuerte que estaba Allá al lado Estos son los cagrejos De río A ver La quichina ya he probado ¿Verdad? Vale, esto no tiene nada especial Más Este tiene una De oro Por algunos Tenía razón Esto se ha cagado Perfecto Armadura pesada Esto se ha traído un anillo En fin La lógica del juego Ahí no la encuentro Iba a decir algo Y se me ha olvidado Se me ha pasado Por completo ¿Qué iba a decir? Vamos a apartarnos Que no nos vean De mesa tarde O no No Justito yo creo Vale Si había camino, ¿no? O no Espérate Este y el reno Fua ¿Cómo ha pasado eso? Vamos a jugar también con él Claro Siendo dos contra uno Normal Más fácil para nosotros Ah, vale Hay un tipo ahí Ala, como malo Ah, que hay un lobo también En serio Nope Vale, uno menos Y el otro Está por aquí, ¿no? ¿Te la has cargado ya, Lidia? Sí La he reventado Sales de vacío Hola, buenas tardes Muy buenas Whiskas ¿Qué tal? Esta es la de una rodilla Este suena a ser un aventurero como yo Pero un día le iré En una rodilla con la flecha Y aquí está El campamento de lunes silenciosas Que me gustaría intentar haberlo hecho con sigilo ¿Dónde estás, Lidia? Aquí estás Pero Pero mis dotes De sigilo Como habéis visto Lo que habéis visto Dishonored Dishonored Vaya No son para nada No son para nada buenas ¿Dónde están? Bueno, me voy a equipar con la espada Aquí a esta altura va a ser complicado ¿Dónde estás? Vale Nada, oro y flechas Tú mátale mientras yo Mientras Bueno Me pongo a recoger cosas Lincote de hierro Ah, tranquila Lidia Madre mía Anillo, cobre con un y C Vale, pues no No había camino, ¿no? Esto está medio a la nada No me ha parecido haber camino antes A lo mejor, sí Pero lo que digo Estoy ciego De hecho, Whiskas Creo que estuviste tú en el momento En el que me enfrenté a Rom En Bloodborne Que fue tremendo Porque no he encontrado la escalera Eh, esta es mejor Estas Esta no mejora algo, ¿no? Pues no A ver, ¿qué dice? La forja lunar La forja He conseguido poner la forja a funcionar Pero, una vez más No he descubierto nada de particular En su funcionamiento Está claro que estas armas Se forjaron aquí Pero aún no consigo desentrañar Los secretos De sus encantamientos Lo único que he podido discernir Hasta ahora Es que existe alguna relación Entre el poder de las armas Y los ciclos lunares Las armas lunares Las armas parecen estar forjadas A partir de metales convencionales Aunque cuando la luna Está en el alto Adquieren una actitud adicional Parece que Una vez que se ha puesto el sol Las armas lunares Adquieren una capacidad vampírica Para la que se transfiere A que en el esgrimo Una pequeña parta Salute su víctima Bueno, pero te voy a llevarlo Creo que no había Ninguno de Bloodborne Uh, yo pensé Que ahí estabas en ese momento Este que decía Yo de herrería Vale Yo lo haré también más tarde Pues el caso fue que Creo que se hubiese jugado A Bloodborne, ¿verdad? La cosa es que había un A una escalera Que estaría como Imagínate que estoy aquí Pues aquí Donde está el puntero Y estaba la escalera Estaba aquí Y empecé a dar vueltas Por todo el lugar Por... No recuerdo Por dónde era exactamente O cómo se llamaba el lugar Pero recuerdo estar Mirando por todos los lados Y no encontrar el lugar Y decir Digo Es que por aquí no se puede salir No se puede salir Por aquí es imposible Y como al final estaba al lado De hecho, bueno Me llamaste y cegato No recuerdo quién fue Pero me llamaste y cegato Y con razón Pues la cosa es que eso Pensaba que habías visto El de... El streaming de... De Skyrim Aquí no hay nada, ¿vale? Vaya, vaya Aquí no hay nada No, estás ahí A ver Uno menos Y ese cuando pase Otro menos Ala, adiós Pues normalmente era más complicado Ni idea por qué Pero normalmente era más complicado esto O sea, me... También es verdad que me recreaba Más en las muertes Pero no sé A mí le dan todo el ojo El pobre hombre Flecha de hierro Vale Y aquí ya está El lugar, ¿no? El cofre Perfecto Ah, pero qué más Personas, vale Entonces a lo mejor me he equivocado De... No, no te da Increíble Oro, no, no Flechas y fuera ¿Y la flecha dónde ha ido? O sea, tiene que pasar rozando Vale, supongo que la llave La llave estará por aquí Vaya, genial O sea, la llave tiene que estar En fin No Ahora sí Vale, pues La cosa es que este lugar No me suena de nada Mazo y lunar Pociones Bueno, las puedo vender más tarde Pocion de aguante mejorado Salud de regeneración Y hay demasiadas cosas Qué bien Tanto pesa esto ¿Yo no juego al LoL? Sí Más o menos Es decir, hace tiempo que no juego ¿Eh? Al Al LoL Desde Marf o así yo creo Pero de vez en cuando Si me da el venazo Sí Paz que no suele ser Casi nunca La verdad Oro Y el escudo que tengo ahora mismo Es de acero, ¿verdad? Sep Y robado Mientras ya no juegas Pues eso digo Eso dicho Y es que no juego Normalmente no juego Pero Hace tiempo Hace tiempo ya Yo creo que desde Febrero o Marzo Si no recuerdo mal Fue la última Las mismas partidas Que me he hecho Aunque el otro Vi que estaba lo de Urf Y lo de Urf Sí me gusta Urf me pareció divertido Pero nada Pero ya no Hace tiempo que no juego En realidad es que Tampoco me he divertido Demasiado Bueno Vamos a volver A Carreo Blanca Enseguida Rapidito Utilizando el De transporte Y nos vamos a A Falcriz Vale Perfecto Te voy a vender Todo lo que pueda De atundo Armadura de hierro Te la vendo Las botas de hierro ¿Por qué no me aparece aquí El escudo de Ah bueno Pues está robado Pues también le vendo El escudo de hierro Voy a venderle este Porque esta tiene Esta voy a darse a encantar Y ahora en cuanto pueda Y el coño de caza También te lo vendo Te tengo algo más por aquí Es que hay cosas Tengo un montón de cosas Pero no sé Si me sirven de algo ¿No? En fin Vale Ahora sí que sí Vamos a ver A dónde podemos Transportarnos A la tala Vaya este Al beso de secunda O al turno Jatatas Lugures Oye A cauce boscoso Incluso A ver Lo que más cerca está Es esto A las piedras guardianas Vámonos para allá Sí o no La verdad es que mola Las imágenes que hay entre Las imágenes De los tiempos de carga Están guays A ver Ah Cojo aquí Y marcador Voy a intentar Voy a intentar ir Por un camino Por un camino decente A ver si una vez A ver si por una vez en la vida Puedo llegar a una ciudad Utilizando el camino Correcto Ah porque al final me meto Entre las montañas Venga Aquí esto es Está escarpado ¿Qué más dar? Vamos a ir por igualmente Y al final Tardas más A ver dónde pone Falkrith Vale Falkrith Por ahí Riverwood Es No Cabo de bosco Eso no Madera Madera del río No sabía cómo Tardas y Hylgen Pues por aquí Se va Falkrith Entonces Ahora si nos encontramos En algún lugar o algo Pues No metemos ahí Me ha visto Qué desgracia Ya te voy a irme Con La espada Ya está El ator De la llama Muerto Salas de fuego Un poquito tarde He llegado Vale Ahora hay dos caminos No tengo indicaciones A ver Di por dicho Que por ahí Es Hylgen No lo sé Que no sé No te iba a preguntar Yiscas ¿Tú sí estás jugando a Hylgen? O sea Imagino que sí Por los vídeos que has subido Pero No juegas muy a menudo ¿Verdad? Vale Pues no Este es el camino a Hylgen Adiós Había un mod muy interesante Que de hecho Lo tenía en la otra versión De Skyrim Esta es la Special Edition Esta es la edición normal De Skyrim Había un mod En el cual Podías utilizar Hylgen Como Como lugar Para crear Tu propia casa Y estaba interesante No lo llego a utilizar del todo Bueno No lo llego a utilizarlo Siquiera No sé por qué Sinceramente Lo utilizo mucho como Como muletilla Lo sé Sinceramente Entre el eso Por si acaso Lo lío Y unos cuantas son Frases recurrentes O palabras recurrentes En mí Ah bueno Que verdad Que soy de nivel No acordaba Vamos a mejorar El aguante Y Herrería No lo sé Bloquear No puedo todavía A dos manos Nada A una mano Puedo hacer esto Pero me interesa Más arquería Y no me deja Porque no tengo 30 arquería Vale 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 Discripción También es interesante Lo voy a utilizar Abrir cerraduras Por si acaso Que no Tampoco se me da Excesivamente bien Si no Estoy yendo por el camino Si a ver Yo supongo que Un poquito Enreversado Pero Llegaremos Espero Porque No me da la sensación Me da la sensación Que vamos a la roca huérfana Por aquí A lo mejor El camino de Helgen Luego a la derecha O algo así Tiene que haber tomado Bueno Ya que estamos Vamos a la roca huérfana No sé que había En la roca huérfana Se va yendo una conversación Pero no sé De quién está hablando Un bandido Evidentemente O Supongo que sea un bandido Ahí está el bandido Vale Eso no es buena señal Así que Entonces Es extraño Porque no sale en la porte Pero Me pongo con el arco Y ya está No sé que ha podido ser Sinceramente Ay por cierto Dije que iba a subir El nivel de dificultad Y al final no lo subí Bueno No lo llega No lo dije Ni llegué a probar El terreno Pero dije que a lo mejor Lo subía Hace una cosa Que me hace gracia Por alguna Por algo que no sé Vamos a probar A tirarle por aquí Bueno No sé No sé No sé por qué Vale Y no hay nada más O sea Esto es simplemente esto Bueno Y un cofre Ya que está Guerrero Ah pues mira Mejor Y No hay nada más Esto lleva a este lugar Y ya Vale Bueno pues nada Vamos a volver Vamos a tirar por otro lado Vamos a ver si este camino Lleva alguna parte O con un poquito de suerte Lleva Lleva Falkrys Vale Vale A los zorros Esto es que me da pena Además también tengo mucho cuero Así que no voy a matarlo Pero suena como si fuese Una especie de perro O sea No sé No sé cómo decirlo Parece como una especie de lobo Venido abajo ¿Sabes? Eso no tiene buena pinta Hasta la ha matado ¿Tú quién eres? Un ría A ver quiénes son los compañeros Vale Bueno ya que estoy Cojo esto Y el otro está por aquí Estos son los compañeros De los que estaban en Carrera Blanca A ver No te presentes en la guerra Siempre hay buena razón Tú no estás Quien adora A aquel dios muerto Dame algo Que me haga desenvainar La espada Guau ¿Escucharás a alguno De los más animados De por aquí Hablar de honor Y gloria No tengo nada En contra Pero para mí Lo que hay En Skyrim Nosotros asumimos La carga de aquellos No sé si serás canado Y no tengo tiempo De averiguar Si Cutlass responde por fin Podría tener algún trabajo Que fuera En realidad no me interesan Los compañeros Es que son A ver Me gusta hablar con ellos Y tal Sobre todo por desbloquear Todas las conversaciones Pero es que son muy muy cansinos Es preguntarles a todo ¿Por qué te uniste? ¿Por qué te uniste? ¿Qué piensas? Y ninguno te dice nada Vale He vuelto A donde estaba Pues vamos a Helgen Madre mía No me lo puedo creer Bueno Pues aún no tenía dudas Tampoco tengo sentido De la orientación Y lo acabo de demostrar Ahora sí que tiramos Para Helgen Y vemos ahí que hay para allá A ver O sea supongo que Por aquí tiramos a Helgen Y si giramos a la derecha En Helgen Tiramos a Falkryth Es por el zorro ¿Por qué está medio muerto? Nah, no No voy a matarlo Lo que me da pena Pero no sé Que le ha herido Vamos a ver Si el ángel Está habitado por bandidos O O simplemente Está abandonado Vaya Se me apaga el ordenador Wow No me había dado cuenta Se ve que es un batería El portátil Porque mientras Mientras estoy en directo Es decir Lo que hago es Con uno Tengo un ordenador En el que estoy jugando Y tengo un portátil En el que veo El En el que veo el directo Para ver si comentáis Y todo Me da siempre una cosa Cuando hacen esto a Lidia Porque Porque no lo puedo matar Por culpa de Lidia Por cierto Si ahora comentáis Si ahora comentáis Yo tengo complicado Para 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 eros Porque ahora mismo No puedo ver nada O sea No leo nada No porque no lo quiera Sino porque Como el ordenador está apagado No puedo Estoy enciéndolo ya Que Tengo encendido Ah vale Vale Esto Vamos a abrir esta puerta Que esta puerta da Al Al otro lugar que queríamos Por curiosidad Para Falkryth A ver Ya está No, eso es Riften Adiós Musco colgante Collar de oro Y ya está Vamos a ver si Si encuentro otra salida Que sea la que me lleve a A Falkryth Porque si no No entiendo esa indicación De Falkryth Por ese lado No bloquea Bueno Lo he bloqueado creo Vale Bueno Ahora hay que aprechar Que no viene Lidia Perfecto Me viene Me viene genial Porque Lidia Como todavía está Ocupada Está todavía Ocupada Intentando venir O encontrar la manera De venir Pues oye Me descargo yo solo Y así pues Venga De hecho Voy a hacer una cosita Un momentito Le doy A ver si veo El A ver si Consigo ver ya El streaming Mientras voy a poner aquí A bloquear Hasta que venga Lidia Y esta es una manera A nivel fácil Es muy sencillo Claro A nivel muy difícil Pues no se puede hacer Con tanta Facilidad Y es básicamente Bloqueando Lo que consigues es Es ir subiendo Subiendo el bloquear Evidentemente Esa es la función De bloquear Entonces haciendo esto Pues subes de nivel Fácilmente Y ya no solamente A nivel Sino subirla A 100 bloquear No viene esta mujer ¿O qué? Bueno si no Hasta que suba Una vez más De bloquear Y fuera ¿Pero vamos? Vale Adiós Ahí está muerta ¿Y dónde está Lidia? O sea pensaba Estaría que cerca Porque al pasar por ella Ya no puedo pasar Pero Bueno Mira Me da igual La verdad Esto lo han limpiado Desde la última vez Aquí están Caídas todas las rocas Y aquí estaba El líder Que acaba de bajar Bueno O el El camino Voy a venderlo También El camino Son útiles Supongo Para la gente Yo no los consigo Ver la utilidad Así que Lo venden En cuanto pueda Y fuera Y te ganas Una monedilla Vale Por aquí Debería ser el camino Tirando para Para tirar Hacia Falkryth Y creo que por fin Lo he encontrado Lo que no sé Donde está Lidia Y espero que no Esté muerta No sé Debes hacer Respawn Dentro de poco Porque como Esté muerta Si me va a dar Si que me daría Cosa Espera un momentito Voy a volver No creo que sea Uno de los que Estaba ahí Muerta ¿Verdad? Si no Tice triste No Bandido 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 Acaba de haber Calcinado Pero Lidia ¿Dónde está? Lidia ¿Dónde está? ¿Esta mujer? ¿Dónde se ha metido? Lidia ¿Dónde está? O sea Estoy por pasar de ella Pero No lo sé No creo que antes Cuando Cuando están tirando El El hielo Lo hayan matado ahí No Su cadera debe estar Por aquí entonces Bueno Yo lo voy a seguir Y ya está Ya Ya vendrá Vamos No tiene pinta Estar muerta Espero Es que al final Fíjate Para volver a Falkrid Me estoy complicando la vida De unas casas y otras Ahora sé que ya no vuelvo Para atrás Si viene bien Y si no Pues ahí se ha quedado Total tampoco le ha dado nada Que a ver Que es una pena Porque es Es la ayudante Y oye Muchas veces te salvo la vida Otras Pues bueno Te estropean En el sentido De que no te dejan Subir tus habilidades Pero no sé Se le coge un poquito De cariño Aunque no tenga nada De personalidad Sea inútil En el sentido Como persona Y eso Pues no sé Al final Si se le coge Un poquito De cariño A esta gente A este NPC Vaya Lo que no es ¿Cuándo va a hacer Respawn? Botas de piel Nada Facio de curación menor Los refugiados Ya pues mejoramos Otra vez No ¿No? ¿Y dónde es? A ver Esto es muy fácil ¿No es? Sinceramente ¿Es que se han equivocado? O sea Es muy fácil En el sentido Que no se rompe Pero Pero a partir En la que está puesta Ah Que estaban Fuera Que vienen Ahí ¿Sabes hijo? ¿Todos son arqueros? Bueno Nos liamos aquí A golpes Lo que no sé Es porque no los doy Gracias Lidia ¿Has visto pasar Alguien corriendo Justo ahora? Eh Sí Un tío con prisa ¿No? Ah Bueno Pues no te voy De lo que entonces Pompame Y flechas Más flechas El arquero No sé dónde va O qué hace Pero está bien Que nos ayudase ¿Qué? ¿Alguien está atacando ¿Hay nadie por aquí? Ah Sí Mira ¿Le puedo proteger? A ver Porque Lucia ¿Le puedo proteger ¿O no? Eh ¿El cazador No ha ido? No Pues ni idea Estamos contemplando Una batalla Sin parangón Entre un tipo Que está llevando flechas A un tipo Que está escondido Y que no quiere atacarle Ahí estás Yo que sé Acércate un poco ¿No? Hijo A ver Ahí está Perfecto Ahí va He cogido Una cosa que no quería Pero bueno Luego la vendo Y ya está Tú a ver Háblame O no me puedo hablar Nada Bueno pues nada Pues yo me quedo Con tu casca fuera A ver Que te den A ver Que le voy a hablar No Pero aquí no hay nada ¿No? Si hay una Eh No Va Este sí Este es el camino Se Va Este es el camino Pues al final Lo que hemos dicho Lo de Helgen Helgen Totioso Y Llegas a Falkrys Este pueblito ¿Cuál es? Bueno Vuestra choza Un guarda Un guardapineda Ni idea No es tan habitado No Es que eso No sé si son luces O es paja Tiene un soporte Para curtir pieles También es verdad Que es de noche Un guardapineda Hay un puerro volador Vamos a hacer una cosita Vamos a esperar unas horitas A ver si viene alguien Y si no viene alguien Significa que Puedo intentar entrar A ver Vamos un poquito No lo sé Si hay alguien o no Voy a guardar Por si acaso Y vamos a intentar Entrar No Un poquito menos Vaya Me pone en olivio Que se va a matar rápido Vale Perfecto Vamos a ver Que hay aquí dentro Y unos malos Pues salimos corriendo Los antepasos Y los damers Y la canción De Pelinal Bueno, bueno Espérate Hay alguien ¿Eh? Hay alguien aquí Madre mía Es loca Eso ni alquiles ¿Eh? Ya que he estado Voy a coger esto Y vamos a soltar Pues el escudo Todo a cero No aquí no hay nada Interesante Todo lo que tiene Es basura No entiendo Por qué Se Se llamar No entiendo Por qué Esto es robar Si es una casa Abandonada Nota Nota Pero bueno No sé Es que no O sea Es que no entiendo Nada Esa moneda Ahí está No lo sé A lo mejor Luego más tarde Viene aquí Alguien a vivir O yo qué sé Es que no entiendo Nada O sea Si hay un bandido Por qué Por qué Os considera robar Aviso Os advertí a todos Lo que pasaría Si intentáis interrumpir En mi sala del tesoro Pero se ve que Rogars No pensó que hablabas Que hablabas en serio Y ahora está muerto Ya habéis recibido Vuestra parte del botín Así que si vuelvo A cogeros a cualquiera De vosotros Comedeados de estiércol Intentándolo No dejaré que os maten Las trampas Os mataré yo Con mis propias manos Rígel brajo fuerte ¿Y este Rígel? No, ¿no? De un bandido a secas Vale Pues seguimos tirando Para allá Para Marcaz Este lugar No lo había visitado No lo había visitado nunca Qué susto me ha dado Es que ha pasado Hace muy poco tiempo Desde que lo he leído Hasta que Hasta que O sea Desde que he oído Al lobo Hasta que Me ha atacado Y no me lo esperaba Vale No me ha visto Debería estar muerto Ah, que hay otro ahí Uy La flecha ha pasado al lado Epiquísimo Esta sí o no Esa sí En todo el pecho Pero es que La primera es graciosa Acostumbrado A correr En el Dishonored Se me hace incómodo El El LB Sobre todo porque Funciona mal Claro Ojo Pero con lo cómodo Que es correr Apretando El joystick izquierdo El arco imperial Hace daño 14 Y el arco orco 16 No, no me merece la pena Vale Por aquí no hay una trampa O algo para tirar piedras Me estaré confundiendo Con otro acampamento Posiblemente No Era este Nada más que he caído justo No sé dónde está la trampa Pero he caído ahí Ah, no La idea es que vaya viniendo Su ritmo Vaya Aparece el symbol Falk Que ya estamos cerquita Esto llegaría Total Allá Que bueno Mientras no la descubramos No No voy O sea En el momento en el que llegue alguien O sea En el momento en el que Salga este Se ha descubierto Ahí entró Sí o sí Para no dejarme nada En caso de que me deje algo Intentaré apuntarlo Por ahí en una libreta O algo Para no dejarme nada Del juego Voy a intentar completarlo Al cien por cien Que es muy complicado Pero voy a intentarlo ¿Has visto dónde irá el dragón? Lo siento Bueno Y el otro hombre Que le ha pasado Lo mismo supongo ¿Vale? ¿Dónde está Falkrys? Ahí está Falkrys Supongo Y arriba Había otro lugar Que también tendremos que visitar Bueno Vamos a intentar visitar todo Lo que no sé Lo que no sé Es cuánto tiempo Que tardan en Intentar Pasarme el juego Iremos despacito Con tranquilidad Visitando todo lo que se pueda Y eso Pero sin prisa Posiblemente Mientras estoy también jugando Este jugaré otros juegos Si tengo que ya Determinar el Dishonored Tengo el El sombras de Mordor Los DLCs Tengo que terminármelos Y algún juego más Por ahí Tengo bastantes ya Vale Bueno pues ya estamos aquí En Falkrys Tengo que irse